¡Buenas! En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo conectar unos cascos o auriculares inalámbricos con vuestra televisión. Lo primero que hay que hacer es, en la televisión vais a Ajustes, vale, en Ajustes vais a Mandos y Accesorios, y en Mandos y Accesorios vais a Añadir Accesorio. Ahora que os pone Buscando Accesorio, tenéis que ir a vuestros auriculares y encenderlos. En este caso, estos auriculares tienen este botón. Le dais y ya veréis como en un rato pondrá que ha detectado el auricular. Esperamos. Aquí está, ahí lo veis. El HP 1268 son los auriculares. Le dais, pone vinculando, vale, os pide la solicitud de vinculación de Bluetooth, le dais otra vez a vincular, suena el sonidito y ya habéis vinculado vuestros cascos. A partir de ahora, el sonido de la televisión sonará únicamente por vuestros cascos. Espero que os haya sido útil el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias.